Obviamente en la Liga también lo que hizo Messi, también ganó la Copa del Rey. Ahora, lo que hicieron con sus elecciones, por lo que hicieron con sus elecciones, no mereciera ganar, ni siquiera estar nominados. Creo que hay otros, como por ejemplo, yo pondría a Mbappé. ¿Qué pesa más? Ustedes no sé, ¿a quién pondrían? Yo pondría a Mohamed Salah. ¿Qué pesa más? ¿Lo que se hace antes del Mundial? Es un conjunto. O si tiene mucho que ver, porque si fuera con el Mundial, ninguno de los dos tendría que estar a la pregunta. No sé, yo creo que es un conjunto. Yo también creo. No sé si yo a Cristiano Ronaldo sí lo pondría. No sé si se lo daría, pero sí lo pondría dentro de la terna. Pero es que además, o sea, no creo que... A ver, ¿cómo le va a poner si es campeón del mundo? Claro que merece estar en esta terna. No sé, pero díganos ustedes qué opinan. Si Messi y Cristiano merecen estar en la terna del Balón de Oro. Saben, leyenda del fútbol español, una leyenda viviente, que sobre todo fungió como un referente del Vatino de España en este Mundial. Mucho, mucho, todo. Y no hubiera pasado. Creo que les hubiera ido mejor. Yo también, muchísimo mejor. Si lo hubieran mantenido. Oye, era uno de los favoritos para llegar a la final o ser los campeones del mundo. Y creo que después de esto, claro, que fue una baja anímica horrible. Yo sí creo que tuvo muchísimo que ver. Correcto. A las redes sociales. Vamos a una vuelta por todo lo que está sucediendo en las redes sociales, Diego. Sí, porque los rusos... Los rusos en todos lados, ¿ya viste? Tanto relajados. Y me dice, no, casi como tú. Para que nunca te pongas la toalla ahí. No, este tiene un descaro, que este sí se duerme así, o sea... Parado, ¿no? No, no, no. De hecho, estaba jetón ahorita que voltamos. La otra vez, la otra vez estábamos haciendo doble doble y ya estaba así. Hasta roncando, creo, ¿verdad? Qué verdadero. Sí, él es así. La dinámica, escríbanos. ¿Es de Luis Enrique la dinámica? No. No, no. Paco Memo puede ganar el balón de oro. No. No. Paco Memo. Loote.